Hola a todos y bienvenidos a otro video El día de hoy vamos a aprender vocabulario en español Este es el jardín Y dice acá la carretilla Que sería esta cosa roja Las tijeras del jardín Están aquí La tierra Que sería Esta es la otra página Aquí La pala ¿Dónde se encuentra? Esta aquí Es que tengo que mover el libro este Pero hace mucho ruido Con mi micrófono Por eso estoy tratando de ser más cuidadosa Pero aquí está la pala También tenemos Se ve la reflexión aquí de la ventana de mi cuarto Creo que es eso La maceta ¿Dónde está la maceta? Aquí están Están arriba Aquí De la carretilla La regadera Que sería esta Azul La manga Bueno En algunos lugares Se conoce como la manguera Y es esta que está acá A ver Que más Encontramos De arriba De la izquierda A la derecha Está la horca Que sería esto Que está aquí La césped O el monte O Esto acá Verde Como el pasto El Cuarta césped Que es este Que es este Anaranjado Acá Las semillas Que están ¿En dónde están las semillas? No, aquí Creo que están En esta Las hojas Serían estas Aquí Partecitas Listo El nido Aquí está Adentro Del árbol Aquí La Asada Esta Acá La Horca Del De mano ¿Qué es eso? La horca de mano Nunca he escuchado Donde está Oh Aquí Esta Cosita Es un término Este vocabulario No sé Está correcto Este libro Tiene muchos Errores Y también Pues Como en Latinoamérica Y en España Las cosas Se conocen Con diferente Nombre Yo pienso Que Eso a veces Causa Mucha confusión Y no se sabe Si está Uno correcto O incorrecto O si Está No sé No sé No sé Si esas son Las palabras Correctas Que se dicen En España Pero a lo mejor La gente de España De estar pensando Eso se dice En Latinoamérica Y los dos Estamos confundidos Porque el que tradujo Este libro Lo hizo mal Me doy a explicar Bueno Entonces Ahora ¿Dónde estábamos? Si La horca de mano Esta cosa Luego dice La paleta Que sería esto Aquí Para recoger El sucio O la tierra Me imagino La Mesita De pájaros Que es Esta acá Donde se pone comida Y está El El Covertizo Que es esto Donde se guardan Todo 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 Que en realidad No sé Si el covertizo Nunca había escuchado Esa palabra Es como una casa Donde se guardan Todas las herramientas Y Todas las cosas De El jardín Luego tenemos La Cesta De Plantas Que es Esta acá Aquí El Rastrillo Aquí está Esta palabra Ahora si la conozco El Ceto Como en inglés El bush Las Florecitas Que están acá Tienen muy colores Blancos Con amarillos Y estas son Como No sé Anaranjadas Ni Violetas Dije anaranjada Pero es que estaba Mirando el color En el fondo Y Donde está El baño De pájaros Obviamente Acá Esto no Esta es otra Palabra De la que yo Dijo Como que Como que la traducieron Con el baño De pájaros Es una estatua Obviamente Si Aquí se bañan Los Pajaritos Pero Esto no Creo que es Una Es una Como una Fuente Una estatua De fuente Para agua En donde Se pueden Bañar Los Pajaritos No sé Si estoy Correcta O no Y Tenemos La Escoba Finalmente Acá Una Escoba Diferente Pero Es una Escoba Y Las Preguntas Dicen En este Lado Están En Inglés Y Este En Español Dicen ¿Qué hay sobre la césped? Ya sabemos que todo esto verde es la césped Entonces está la carretilla con las macetas y con las semillas También está la regadera El rastillo El corta césped Tenemos las hojas aquí tiradas Y tenemos las tijeras del jardín Casi no se ven por el reflejo Déjame ver si lo puedo poner así No, casi tampoco se ve peor Ok ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No me había fijado que aquí hay como una silla Acá Está como el osito sentado Parece que es alguien sentado acá Ok Hay muchas cosas que están en el césped Que hay otras cosas Miran ustedes La siguiente pregunta es What is in the wheelbarrow? ¿Qué hay en la carretilla? Las macetas y las semillas Ahorita me acabo de dar cuenta de que dije que estaba esto y esto en el césped Pero no es cierto Esto está en la En la tierra No sé cómo se diga esto Pero esto no es césped Me confundí Obviamente las cosas que están en el césped son Esto 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 que está acá Aquí Aquí ¿Cuántos pájaros hay? ¿Cuántos pájaros? Miras Vamos a ver Aquí hay uno Creo que es el único Un pájaro que está acá arriba Hay otro ¿O no? Yo soy malísima para este tipo de cosas De ver ¿Dónde están? Oh miren Acá está otro Hay uno acá Y otro acá Pero no veo más que esos dos A veces No sé No los veo por completo La siguiente pregunta dice ¿Cuál color es el agua? ¿De qué color es la regadera? ¿Dónde está? La regadera Otra vez Aquí está Me parece Que es como un color Azul Violeta Morado No sé Pero aquí está Esta área de aquí Y bueno Eso Es El jardín Vamos a voltear Darle vuelta la hoja Que nos encontramos aquí Vamos a ver Vamos a ver Esta es la calle Y acá está Muchas cosas Vamos a ver ¿Qué hay? La acera Sería aquí Todo esto La acera Donde caminan Las personas Y en este caso Los ositos La verja Sería Esta acá Y aquí está La parola Verde 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 Como la luz La papelera Aquí está Donde se tira la basura La furgoneta Este Carrote Grandote Aquí Que va manejado Por una Un osito Una osita No sé El conductor Que obviamente Está Adentro De la furgoneta La silleta Donde llevan El osito chiquito Aquí Sentadito Vamos a mover Esto para acá Donde está La bicicleta Y aquí está La bicicleta La paloma Aquí está Los caramelos Todos aquí Y el pastel Acá está En esta área De acá El colegio Aquí está La panadería Que me imagino Que está aquí Porque aquí están Dos Cosas de comida De pasteles Y de Caramelos Y eso El Paquete Es el que llevan Aquí En la bicicleta Este osito Aquí La calle Obviamente Aquí Donde van los carros Y la Bicicleta El Que es eso Piru Que dice El Pin No puedo leerlo El Quiero asegurarme Que sea correcto Piru Que es esto No sé Que diablos Es eso Como una paleta De dulce No sé Pero un piruín ¿Sabe quién tradujo esto? Está loco Loca La boca De Alcantarilla Está acá La boca De Alcantarilla Donde se encuentra El payaso El Casco Lo lleva Puesto Un osito En la bicicleta Porque Es bueno Porque Te protege Si en casa Tienes algún accidente Esto te cubre El cerebro En la cabeza La bolsa Lleva aquí La mamá Osita O el papá Osito En realidad No sabe Porque puede ser Una osita O un osito Aunque Bueno Un osito No llevaría Bolsa O si Hay bolsas Para hombres También Ok En nuestra historia Este puede ser Una osita O un osito Ok La zapatería Que está aquí Al lado De La panadería Donde venden Zapatos Como pueden ver También está El poste Indicador Que sería Esto de acá Donde Dice La calle Mayor Esto indica El nombre De la calle Y está también La paloma Encima De esto Del poste La Bombonería Bombonería Ok Aquí Entonces Esta es la Paz Panadería Bombonería Donde venden Los dulces Y el Piruí Y aquí Están la zapatería Donde venden Los zapatos A ver Que más La cuerda De saltar La tienen Allá Los niños En la escuela Y las botas Las venden En la zapatería Aquí en el colegio Están Los niños Saltando Los ositos Y tienen La cuerda Las preguntas Dicen How many wheels Can you see Cuantas ruedas Hay Pues De que miro Miro Veo una Dos Ay perdón Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Pero pues Si sumamos Las otras Que están En el otro Lado Que no se ven Serían Diez Pero dice Que cuantas Ruedas Hay Y cuantas Se pueden ver Supuestamente La traducción Aquí esto Veo Ocho Pero pues Hay diez Entonces Por eso Por eso Me odiaban Los profesores En la escuela Porque siempre Me ponía Yo a pensar Así De esta manera Contradiciente Como Pues me dices Que cuantas veo Pero en realidad Cuantas hay Entonces ¿Cuál es la pregunta? ¿Y cuál es la respuesta? Tiempos Creo que porque Mi personalidad Es muy analítica Personalizando Todo En detalle Ya sabes Después En vez de ayudarte Me Frustra Me causa Frustración Y en ese aspecto Por eso me pude Pensar ahorita De las ruedas Cuantas veo Pero en realidad Cuantas hay Ok Dice aquí Which Top Sells Lollipops ¿Cuál de las tiendas Venden Los Pirulias Esa palabra Los bombones Bombones De dulces Lo que yo Entiendo Se venden En La Bombonería Verdad Que sería aquí What color Are the boots In the Shoe The shoe stop De que color Son las botas En la zapatería Pues hay rojas Hay unas boticas Chiquitas Aquí Las botas grandes Son rojas Pero estas aquí Son como moradas Con un poquito De rojito Están bien Cute Do you like A ti Te gustan Los pasteles Me encantan Muchisimo 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 Mucho Mucho De lo que me debía Te encantaría En realidad Me encanta comer Cosas dulces Con té En la noche Porque En el video Anterior Que hice Que fue En inglés Mencioné Que Me gusta Este Tomarme Mi té Sin azúcar Pero Me gusta Comerme Una galletita O un pedacito De pastel O cualquier Cosita Dulce Para como Así pues Es mi excusa Que si no le pongo Té Antiguo azúcar A mi té Entonces Puedo disfrutar De algo dulce Como mi postrecito Tengo que pintarme Las uñas De hecho A lo mejor Puedo hacer un video Porque compre una máquina Donde te pintas las uñas Y luego metes Los dedos allí En la máquina Y esa máquina Pues Te hace que se seque Más rápido El esmalte Ya la probé dos veces Y si funciona Super bien Creo que Pues sería un buen Entonces Tengo algo para Lo que podría ser Lo de un video En español Y un video En inglés Así pues Los dos Tipos Suscriptores Pueden Relajarse Dependiendo el idioma Que les gusta Y bueno Amigos Y amigas Vamos a Dejar El video Del día de hoy Y vamos A Platicar En otro día Espero Que estén pasando Un lindo Lindo día Cuídense mucho Mantengan La distancia Social Y siempre pongan Sus máscaras Porque Aunque las máscaras Pues nos ayudan A protegernos De otras personas Que pueden estar Enfermas También la máscara Ayuda A que tú No infectes A otra gente Si en caso Que tú estás enfermo Y no lo sabes Entonces Es como Para doble Precaución ¿No? Así es que Se cuidan Mucho todos Nos vemos En el próximo video Deja tu comentario Espero que Hayas aprendido Alguna palabra Nueva Y si Tú hablas El español A la perfección Y viste una palabra Que jamás Habías escuchado A lo mejor Es que este libro Se lo inventó Pero no fue mi culpa Solamente la vi Aquí en el libro Es que no me echan La culpa a mí Nos vemos Chicas Chicos Bye Chao